¡La Rota! ¡Vamos a bañar señores! ¡Que le manden a la mano salida! ¡Ay! 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 ¡Vinicia! ¡Vinicia 2018! ¡Lai, la baila! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Adi, la libe! ¡Y la mano salida! ¡Adi, la mano salida! ¡Todos, langados salida! ¡Todos, langados salida! ¡Ay! ¡En la bahía! ¡Mer pajamas, señor! ¿Cómo está? ¡Arriba, pitubesque! ¿Dónde está mi vecino flames? ¡Viniciaeltos! ¡Chitacumbi! ¡Bravo! La lista, la copa, el rapero, el rapero, el rapero, el vice y el vale. ¡Cara! 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 ¡Hace malo! ¡Es un gancho que diga! ¡Dale, dale, dale! ¡Dime la tana! ¡Toma, toma, toma! ¡Eso! 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 ¡Venga, que la gente tomasa! ¡Mira, Flores! ¡Ole, ¡eso! Con las hermanitas de Arata Dale, dale, dale Para todos los llaman cabichas Sigue, sigue, sigue Con los solteros Con los solteros Con los solteros Las chicas de Redondo Para la gente de su dios ciudadano Para que sí, señores No pasa Todo el mundo Vamos a cantar, señores Y a la gauza Chiquita Y a la gauza Llega la gauza Por este no curo Sube de su alma Por este no curo Es una chica Y a la gauza Chiquita Llega la gauza ¡Vamos a la marina! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ala〜! ¡ coaster! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡ handle! ¡es ordenante codeAH! ¡Vamos a navirlas... ¡Arriba! 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 ¡Tri Emily! ¡Arriba! ¡Aquí no 33 a 1-2 no-3! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están las Cusqueñas ¡Dónde están las Cusqueñas! ¡Arriba! ¡Arriba, los chispas只有... ¿Dónde están mis amores? ¡Suis solteros! ¡Adó! ¡Solteros! ¡Suis solteros! ¡Ya voy a lo crecer! ¡Eso lo dices tú! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! 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 ¡Toma, toma, toma!